... ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida y bienvenido a este tiempo de deportes. Tenemos minutos por delante para hablar de... Bueno, pues lamentablemente de la derrota del Granada... ...ante el español, hay que decir que ante un buen español... Un español informa, ya veníamos avisando que el español lo tenía casi todo... ...tiene no solamente a nuestro Ángel Herrera, que sigue siendo un jugador fantástico... ...sino que tiene un jugador como Raúl de Tomás, que difícilmente falla. Y perdonó, perdonó, porque el sábado tuvo varias ocasiones para marcar más de un gol... ...pero el que anotó de cabeza le hizo mucho daño al Granada... ...y no le posibilitó reacción ninguna en esa primera parte... ...la que se decidió en cuanto a goles, al menos el partido. Es cierto que el equipo rojo y blanco tuvo oportunidad en la segunda mitad... ...para haber marcado uno o más de un gol, aunque es verdad que el español... ...también gozó en otras ocasiones para haber ampliado más el marcador. Bueno, una derrota que en una competición muy traicionera, muy peligrosa... ...que no meta al equipo en descenso, es verdad, pero que lo deja igualado a puntos... ...con el primero que bajaría o el último que bajaría, en este caso, a segunda división. Hace falta ganar, hace falta no solamente empatar, hace falta ganar para escaparse de la quema. Está la competición dificilísima. Vamos a ver en tan solo un momento cómo está la tabla de primera división... ...en este momento, después de jugada, esta jornada que ha sido la 13... ...el Granada tiene un partido menos, les recuerdo. Partido aplastado contra el Atlético de Madrid y ojo porque no hay que dar por perdido ese partido... ...porque en este momento yo creo que ningún equipo superior y abiertamente superior a nadie. El Granada está con 11 puntos, igual a con el Elche. Por mejor diferencia, goles a favor y en contra. El Granada, el décimo séptimo, un punto solo por debajo del Cádiz y del Celta. El Celta, vaya a punto que logró arrancarle al Barça después de que el Barça subiera el descanso con cero goles a tres. Eso en la etapa Messi hubiera sido imposible. Es decir, en la etapa Messi, en los años buenos de Messi, el Barça te mete cero a tres y dice... ...hasta cuándo va a llegar, la apuesta es si va a meter siete, ocho o nueve, ¿no? Bueno, pues el Barcelona con un Gran y Aguaspas logró empatar finalmente a tres ese partido. Un punto por encima está a la vez que volvió a ganar al Levante 2-1 in extremis. Y el Mallorca y el Elche que empatarán, el Mallorca ya se ha colocado con 15 puntos. Igual que el Villarreal que también tiene algún o algunos incluso partidos menos. La próxima jornada, que no será este fin de semana sino el siguiente, tendremos cuatro y cuarto de la tarde del día 21. Todavía queda siete partidos del día 21 el próximo domingo. En domingo, cuatro y cuarto de la tarde, veremos ese Granada Real Madrid de la jornada 14 del campeonato de Liga. Por cierto, por cierto, por si alguien tiene pensado ir a ese partido, no tiene carnet de abonado y quiere comprar una entrada, ya han salido esta misma tarde el precio de la entrada a la venta. Y ya se lo voy adelantando para que vayan ahorrando. La más barata, fondos, 110 euros. La preferencia, la de enfrente de la tribuna, le va a costar 150 euros. La tribuna vale 180 euros. Van a verlo. El palco normalito, 250 y el mejor palco, 350 euros. Así es que hay precios para todos los gustos. Siempre se ha dicho, ya es normal, usted no quiere comprarse abono y solo quiere ver el Madrid, el Barcelona Atlético de Madrid, tiene que pagar. Esto ocurre en todos los sitios prácticamente del mundo. Don Manuel Lina, Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. Buenas noches. Por cierto, en la parte final del programa daremos una partida especial al baloncesto, por la victoria del Covid-19 en Granada, victoria fantástica, magnífica, gracias líder de la competición. Lo hizo a domicilio, al que en ese momento era líder el Palencia. Y además, en un partido de lo mejor que se puede ver en esta Liga Les Oro, victoria también del Raca, luego veremos también el gol del recreativo de Granada en Mar Menor, que lo sitúa el equipo Rubén Torrecilla en la segunda plaza de la tabla clasificatoria. En definitiva, hemos tenido un fin de semana con algunas buenas noticias. La única que no ha sido buena ha sido la derrota del Granada. Don Miguel Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y Don Ismael López, ¿qué tal, Ismael? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿el español fue mucho español, Manolo o el Granada mereció otro resultado? ¿Cómo lo viste? Hombre, yo creo que el español ganó porque metió más goles que nosotros, eso está claro. Yo creo que de todas formas el Granada, creo que dio la cara, no tuvo la eficiencia de hacer gol, que a lo mejor, habiéndole hecho un gol, quizá lo hubiéramos puesto un poquito el partido en otra forma, pero cuando te hacen dos goles en los últimos 15 minutos del primer tiempo y no reacciona a la segunda parte, es muy difícil sacar el partido hacia adelante. De todas formas, yo creo que el Granada va progresando un poquito más sobre lo que habíamos visto al principio y, bueno, pues tendremos que esperar a que tengamos otro partido que nos puedan seguir las cosas bien como nos salieron contra el Levante, ¿no? Miguel. Un cambio radical, un cambio radical, tanto en el partido del Levante como en el partido de ya empezó a verse otro Granada diferente. El Granada gana contra el Levante, pierde contra el español, pero el Granada empieza a tener una identidad. Eso hace que, lógicamente, veamos, o yo por lo menos empiece a ver un Granada de otra forma distinta, como la veíamos hace tres semanas, en el que no competía, en el que no veíamos un Granada coheccionado, en asociaciones, en que encontraran un once que pudiera ser realmente potente, pero se ha encontrado contra el Levante con un resultado maravilloso y ayer el español prácticamente... Creo que Granada hizo un mejor partido que el español y el español tuvo la fortuna de que la estrategia, o en ese jugadorazo, ¿no? Como es el Reúl de Tomás, como en una o dos que tuvo, pues metió su gol y cambió totalmente el partido. Pero Granada plantó la cara, lo hemos hablado, es verdad que cada vez que le meten a Granada un gol, el choque es bastante grande. Sienta mal. Sienta bastante mal, ahí tienen que entender que el gol es parte del partido, no ha ocurrido en años anteriores. Es que racionó tarde, Miguel Ángel. Sí, exactamente. Porque si lo que hizo al final de la segunda parte, a la heroica ya, lo hubiera adelantado un poco antes, ya hubiéramos visto lo que hubiera ocurrido. Hubiera ocurrido que hubiéramos competido mucho más, hubiéramos llegado a lo mejor a ese empate y hubiera empezado otra vez el partido a ponerse de cara, a lo mejor incluso para Granada, y hubiéramos podido voltearlo como al final tuvimos esas tres o cuatro ocasiones que si hubiera entrado... A mí me encantó el final del partido, Ismael, yo no sé cómo lo ves tú, tú que fuiste extremo y buen extremo, cuando Luis Suárez deja la posición de doble ariete con Jorge Molina, se va a banda y sale Darwin Machís. En ese momento el partido es del Granada. Y la pregunta que me hago, ¿por qué no se hace antes? ¿Por qué esa reacción llega tan tarde? Bueno, efectivamente, cuando el Granada tiene gente de banda, y el año pasado dio muy buen resultado el hecho de que cuando estuvo Kennedy y Machís, ambos dos a buen nivel, el Granada es un Granada con un sistema que tiene penetración por banda, luego tiene buenos rematadores, Jorge Molina volvió a dejar encima de la mesa que balón que va al área, balón que tiene opciones de rematar siempre. A mí lo que me gustó del Granada es que volvimos a tener opciones de marcar gol. Fue al final de la segunda parte, sí es posible que hubieran tenido que reaccionar antes, pero se volvió a ver a un Granada con recursos. Si todos hubieran metido todas las ocasiones que hubo, hubiera sido ganando el español, porque tuvo las que metió, más algunas más. Y el Granada también fue un partido divertido para el espectador, fue un partido con buenas opciones, pero por lo menos vimos a un Granada capaz de generar algo. Otros partidos atrás, hemos estado diciendo que vemos a un Granada incapaz de hacer un gol, recibirá o no, pero incapaz de hacer un gol. Y el Granada dio muestras, está dando muestras de cambio, hay jugadores que se están entonando, están los rockeros de siempre como Jorge, que es que siempre da la cara y siempre está ahí, pero efectivamente alguien con velocidad, con recursos, con chispa como Luis Suárez, puede ser una alternativa muy buena a momentos cuando quiera sacar gente o puntas más referenciales y más posicionales arriba y que tenga entradas por bandas para que tenga un poquito de... Jorge Molina tiene el instinto de rematador y no se le va por muchos años que cumpla. Porque esto es algo que con la experiencia, si acaso, se afina mal. Lo que no podemos pretender con 39 es que se vaya en velocidad, pero que la baje, que dé un buen pase, que tenga un gran remate de cabeza o que tenga el instinto táctico en el área de influencia del gol, eso es algo que irá afinando con los años que siga todavía jugando si le queda algo más. Tuvimos un señor de 39 y vaya partidazo que hace el de 40, ¿eh? Aquí esto es como el vino. El portero bestial, pero el de 39 nuestro, como estamos hablando, es por esa mejoría que ha tenido el equipo, con lo cual ha llegado mucho más a área. Y entonces Jorge Molina dentro del área, lógicamente, donde es un killer, donde está, y nos encontramos enfrente otro en la cuarentena, que fuera otro killer en todo lo contrario, en salvarnos todos los goles. Pero esa cuestión ya la hizo, que estaba transmitiendo Ismael, ya la hizo el Granada con el partido de Levante, casi con 4-3-3. Lógicamente la incorporación de, la falta esta semana de Luis Milla, la incorporación de Montoro el partido anterior, Rochina, Luis Milla, Montoro contra Levante, creo que fue la clave un poco de cómo fue el partido. Ayer ya a Rochina le faltaba a Luis Milla, de mi opinión, porque Monchus creo que es buen jugador, pero necesita partidos, no está todavía en buena dinámica. Pero creo que puede evolucionar y puede ir. Pero lógicamente creo que ahora mismo Luis Milla, que estaba en un nivel ahora mismo muy alto, hace que Rochina tenga menos nivel, que Montoro ya no juegue. Y que es verdad que ese cambio de sistema, que Soros lo retrasa y pone dos puntas, en vez de ese 4-3-3 que lo salió mejor. Y luego también, yo creo que tenemos bajas importantes. Duarte, Domingo Duarte, es un valladar en la defensa, sobre todo en altura, con Alonso. Estamos hablando de jugadores que son muy importantes, sobre todo de cara defensiva, de balones por alto. Yo creo que al final se nota también. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Como siempre, vamos a arrancar con Dentadén, con su sonrisa, una afirmación 100% granadina, y con nuestra inmobiliaria de cabecera, para comprar, para vender su piso, con 100% de garantía, una inmobiliaria de toda la vida, en la calle Alamar, esta inmobiliaria Paco Grande. En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes, en solo 24 horas, a un precio inigualable, mediante la técnica Alon4. Rehabilitación completa de arcada con implantes, y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito, y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes, 3.990 euros por arcada, y opción de financiación, hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Inmobiliaria Paco Grande, en calle Alamar. Número 1 en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar, demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria, hasta firma notarial. De cástale bien al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Bueno, vamos a ver y escuchar lo que dijo una vez finalizado el partido. Vamos a recordar lo que dijo Robert Moreno, después de la derrota de su equipo ante el España. Bueno, pues un poco lo que dices. Evidentemente, desde mi punto de vista, el empate hubiese sido lo más justo, pero no hemos hecho ni un gol. Y creo que es una forma digna de perder. Que se ve incluso en esta derrota el crecimiento del equipo, que cada vez estamos generando más ocasiones y siendo más protagonistas con el balón. Y hoy, desgraciadamente, esa acción de estrategia que también les ha salido y luego la calidad de Raúl de Tomás, pues nos ha condenado en una primera parte que creo que era bastante igualada. En la segunda parte, ellos ya se han dedicado a defender. Sí que han tenido algunas contras porque tomaban muchos riesgos, pero que no hayamos marcado un gol, al menos un gol hoy, pues es eso, es fútbol. Es el componente de suerte que a veces necesitas y que hoy no hemos tenido. Si metíamos el gol, lo iba a meter a Adri para acabar de meter un delantero más y correr riesgos. Si no, la opción de puertas. Pero a puertas, ya en los últimos minutos, no lo he querido meter en esos 4, 5, 7 minutos porque veía que el equipo generaba ocasiones, llegaba y por eso he decidido. No hacer ese último cambio. Primero de todo, no considero un rival directo al español. Creo que por presupuesto y por plantilla están en otro grupo de equipos que no es el nuestro. Y la valoración de estos últimos partidos es positiva por el crecimiento en el juego. Sí que es verdad que luego recibimos al Madrid en casa, pero eso no quiere decir nada porque vamos a salir a ganar contra todo el mundo y estoy seguro de que podemos ganarle al Madrid. La lástima es que te vas después de una derrota estos 15 días y bueno, siempre el último resultado es el que te marca el estado de ánimo que no el estado de las sensaciones del equipo respecto al crecimiento. Nos van muy bien estos 15 días porque tenemos a muchísimos jugadores tocados, de los que no están y de los que estaban y hemos llegado un poco con pinzas a estos partidos. Pero aún así creo que el equipo ha competido. Los que han tenido que ir entrando en el equipo por ausencia de compañeros creo que lo han hecho bien y la competencia es alta y de eso se trata, de seguir creciendo y de sumar el máximo de puntos posibles en los próximos partidos. Sobre todo el resultado es que ellos han estado acertados y nosotros, ¿no? El otro día no encajamos y hemos encajado dos si no hubiese sido 0-0. Pero bueno, está claro que Diego hoy ha hecho un partido impresionante, lo podéis ver vosotros. Y cuando no estaba Diego estaban los palos para sacarla. Bueno, el fútbol es eso. Va de detalles, va de acierto. Nosotros hoy hemos generado pero no hemos tenido el acierto para meter la pelotita adentro y por eso el resultado final que se ha visto. Muy bien. Pues seguramente habrá sido así. ¿No, Manolo? Es que el fútbol al final son goles. O sea, el que no haga gol o aunque pueda estar llegando y teniendo oportunidades, al final el gol es lo que define un poquito el resultado. Un juego de aciertos y errores, ¿no? Sí. Y luego también yo pienso que vas pensando este grupo que habíamos hecho de estos últimos tres partidos que decíamos, bueno, Getafe, Levante, Español, eran tres partidos que podían ser asequibles. Al final hemos hecho casi la mitad, ¿no? Cuatro puntos. Cinco puntos. Cuatro puntos. Cinco puntos. Pues al final yo creo que eso también... No está mal, ¿eh? No está mal. Yo por eso digo que tampoco está mal. Ahora tenemos el grupo de tres que sería Real Madrid, Bilbao, que jugaba allí. Y Atlético de Madrid. Y el aplazado, el Atlético de Madrid. Y el aplazado. Que se supone que se jugará más menos en esas épocas de... Como la clasificación está como está, casi no contamos con él. Si no encontramos un punto, es fantástico. Si no, parece que lo hemos olvidado. Luego acabamos la primera vuelta con varios partidos de nuestra liga, que ahí es donde el Granada... A ver, con la independencia de que yo no descartaría el poder conseguir algo contra el Real Madrid, hacerlo también contra el Atlético de Madrid, que es el Juan de casa. Hay que jugarlo. Oye, en San Mamelo todo día ganó el Cádiz. En fin, todos los días no va a ocurrir eso, ¿no? Porque el Atleti en casa es un rival muy difícil, muy complicado. Yo estoy de todas formas esperando en un análisis así de ver cómo puede el Granada avanzar y mejorar. Yo estoy esperando la llegada del aterrizaje de dos jugadores todavía importantes, que me parecen. Baca, que todavía está desaparecido. Y de Darwin, que sigue desaparecido y que tiene que conectarse cuando el míster lo conecte, cuando todo se ve. Los minutos que le vi el otro día en Barcelona fueron buenos, ¿no? Por eso te digo. Y otro día que salió también fueron buenos. Es decir, que a Darwin lo conocemos perfectamente y sabemos del nivel que tiene y de la capacidad que tiene para poder desequilibrar un partido él solo. Y este jugador necesitamos que el club, el equipo y el entrador lo ponga a nivel. Carlos Baca, con su experiencia, con su calidad, que aterrice y que demuestre lo que todos le hemos visto. Molina, Luis Suárez y todo esto están azul. ¿Y Luis Suárez en banda o como ariete? Lo de la banda puede ser una variante perfecta, pero Luis Suárez, titular indiscutible. No sé dónde, pero titular indiscutible porque la intensidad, lo que pelea contra la defensa y las opciones que da el equipo es, para mi gusto, indiscutible. Yo a Darwin lo volvería a poner hasta hacerlo indiscutible y hasta que él se vuelva a sentir cuando ha rendido indiscutible, que es lo que necesita como muchos jugadores de talento, que es continuidad, un poquito de mimo, un poquito de cariño. Porque Rochina, reconozco que ha aterrizado y me está pareciendo también un jugador que va a ser clave y que debe ser también indiscutible. Obviamente, Milla ha vuelto a su nivel después de la larguísima lesión y desgraciadamente con esta nueva, pero está. Jorge Molina no ha perdido su nivel y sigue estando como siempre. Entonces, ya digo, espero a estos dos jugadores que se conecten porque creo que el ganador lo necesite y va a dar un salto de calidad interesante. Vamos a ver lo que opinaron también los jugadores una vez finalizado el partido. Vamos a verlo rápido. Es que el partido es un partido muy completo y muy bueno del equipo. Al final el resultado creo que es injusto, no refleja lo que ha sido el partido. Al final creo que salimos teniendo iniciativa, mandando, controlando el partido. Es verdad que en una jugada de estrategia tienen el acierto de hacer el gol y creo que a ellos les da un poco de tranquilidad. El segundo gol también al final es de jugadores de calidad, pero creo que el equipo tanto en la primera sobre todo en la segunda también hemos salido con intensidad para hacer todo lo que estuviese en nuestras manos de meter ese gol que nos metiera en el partido y sacar algo positivo. Pero bueno, creo que hoy era un día de esos que no quería entrar y bueno, al final cuando los partidos son así podríamos estar jugando 15 minutos, 20 minutos más y seguiría sin entrar. Nada, igual, creo que al final los últimos cinco partidos son muy positivos, de sensaciones, de competir, de demostrar que cada vez este equipo tiene las ideas más claras y sabe más a lo que hacemos. Venimos en una mejoría y yo creo que al final ese es el camino a seguir para sacar cosas positivas. Creo que en la primera parte ellos sí que tenían mucha gente por el medio y por ahí teníamos posesión del balón y nos creaban un poquito más. Pero con esa posesión en ocasiones de peligro creo que en la primera parte han tenido los dos goles y uno es un córner. Lo que pasa es que sí que es verdad que han tenido ese acierto y nosotros en la segunda con un poco el cambio de sistema hemos adaptado mejor, hemos hecho la presión mejor y hemos creado más ocasiones pero bueno, nos ha faltado esa pizca de suerte, esa pizca de acierto para intentar recortar las diferencias y después poner un resultado un poquito más comprometido. Ahora, bueno, nos va a venir bien el par de mes para recuperar a la gente porque hay mucha gente tocada y bueno, nos vendrá bien para recuperar y después seguir trabajando y con la máxima ilusión para encarar ese partido que será difícil pero seguro que el equipo da la cara y podemos conseguir los tres puntos. Bueno, pues una situación pues bueno, no del todo a la mejor porque te vas con una derrota antes del parón y bueno, en verdad que todo nos gustaría con una victoria pero bueno, yo creo que hay que estar también quitando lo que es el resultado que es lo fundamental el equipo ha generado bastante yo creo que si igual hubiésemos marcado algún gol hubiésemos apretado un poquito más de resultados pero bueno, ya te digo, que toca seguir toca pensar en el entrenamiento de mañana y así en el parón para prepararme mejor de manera contra el Madrid bueno, pues tenemos estas dos semanas para trabajar más de lo que venimos haciendo que es mucho y hay que seguir apretando yo creo que el equipo venía una dinámica hoy hemos tenido una derrota sabíamos al campo que veníamos era un rival directo y nada, toca felicitarle dar la enhorabuena y nosotros pues como te he dicho a pensar en el día de mañana para preparar de la mejor manera el partido de Real Madrid Muy bien los señores jugadores de Granada bueno, no estuvo mal en general el partido lo que pasa que el producto de la derrota pues es complicado Manolo Hombre, siempre hay que vivir de un partido pero bueno, la satisfacción de decir bueno, hemos competido hemos tenido el balón hemos tenido no sé eso también al jugador le da un poquito de motivación yo de todas formas estoy un poquito con lo que ha dicho Ismael y Castillo que hay jugadores por ejemplo Derwin Machist necesitamos que aporten y que aparezca en el equipo que creo que es fundamental y luego si vamos añadiendo a estas bajas que hemos comentado antes que se unan al equipo Víctor Duarte Domingo Duarte Gona Lont que son que el equipo por lo menos tenga todas las posibilidades para elegir y conformar el mejor equipo posible yo creo que ahí podemos tener también un salto de calidad Oye, justificada la convocatoria por Luis Enrique Miguel Ángel e Ismael que lo estábamos comentando antes en privado de Raúl de Tomás por el estado de forma por el hombre gol porque la selección española tampoco está no tiene muchos arietes con los que contar porque la verdad queramos o no queramos la mayoría de los delanteros que hemos tenido en el fútbol español han sido siempre extranjeros y es difícil encontrar buenos delanteros con nacionalidad española pero yo sigo echando en falta a Iago Aspas el partido que hace Iago contra el Barcelona para igualar incluso para poder ganar después del 0-3 al descanso de ese partido y no sé a qué espera Luis Enrique para volver a llevar a ese jugador a la selección Deberíamos de conocer la relación personal que tienen uno con otro porque es de sobra sabido que Luis Enrique tiene la fea costumbre de mezclar relaciones personales con decisiones técnicas como ya pasó con Jordi Alba que es el mejor lateral izquierdo de España sin ninguna duda ya está convocatoria afuera lo de Iago Aspas no te lo explicas ni tú ni Castillo ni Manolo ni yo ni media España no se lo explica porque es un delantero que sería titular y bueno si no van jugadores como Iago Aspas pues tendrán que tener alternativas jugadores como Raúl de Tomás que pasa por un buen estado de forma y ojalá lo pueda aprovechar la selección yo desde luego llevaría antes a Raúl de Tomás que a Morata por ejemplo pero estando Iago Aspas Gerard Moreno y todo esto cuando todo el mundo esté bien pues igual este chico todavía no tendría no tendría lugar en la selección pero insisto mientras haya mezclas de decisiones y gente tan evidente como ya bueno usted pues nada falta que tenga mucha suerte por desgracia en eso que estaba comentando Ismael creo que es la base un poco de muchas de esas decisiones y esta concretamente tiene que tener mucho que ver con eso puesto que no solo es lo que estaba comentando el partido del otro día con el Barcelona es que es esta temporada la anterior la otra la otra y en el Celta o sea que es que no es que es que está siendo uno de los máximos goladores españoles en la liga española después de los supercracks etcétera etcétera y lleva muchos años así entonces además en un Celta en el que cada año pelea por no bajar correcto cada año pelea por no bajar y no baja por él y no baja por él o sea el otro día mete un gol con un giro de rodilla increíble en el lado izquierdo ahí lo mete justo por la o sea bestial y es injusto sí la verdad sobre todo porque además bueno una de las cosas que hemos estado teniendo y adoleciendo en la selección es gol y tener un tío como esta a mí me gustaría saber la historia de esto porque Yago Aspas también es un tío particular y especial y lo hemos visto por ejemplo los enfrentamientos con el Granada y tal que sea alguien de perfil bajo los mejores jugadores del mundo han sido siempre particulares probablemente por eso cuando es para culpar a Luis Enrique de todo esto los mejores jugadores del mundo siempre han tenido un carácter particular no ha sido gente vulgar lo es cristiano lo ha sido Maradona verdad lo ha sido Messi lo ha sido Messi también aunque a mí se ha sido un poco un jugador más bajo el que pasa quiere pretende pasar mal esa percibida también le pasó a un tal Luis Aragonés y todo en fin algunas situaciones pero es una pena que si es de verdad que esto es una hipótesis mía personal que si es algo de tipo personal que hayan tenido no sé si por relación anterior en el Celta o posterior en la Selección estaba yo pensando que Luis Enrique estuvo entrenando al Celta y lo tendría de jugador igual esa etapa también coincidió con la salida al Sevilla y al Liverpool si mal no recuerdo de Iago no sé si lo llegó porque claro no es lo mismo conocerlo en directo en el día a día saber un poquito el potencial que tiene en todos los niveles que yo creo que eso también en algún momento coincidiría con él seguramente pero no lo recuerdo exactamente muy bien bueno por cierto dicho sea todo eso de la mano de la Fiorentina que ha contratado un experto un cocinero experto en cochinillo asado para que usted disfrute con su empresa con su pareja con su familia con quien desee en definitiva cochinillo entero un cuarto de cochinillo y tal ya saben que la Fiorentina se encuentra en Maracena y que puede disfrutar seguro que en Navidad va a disfrutar y va a volver a disfrutar de ese magnífico cochinillo en la Fiorentina y vamos a ir a ese podio de la mano de nuestro San John de Esporto de Automotión lo vemos enseguida la Fiorentina ha contratado a un experto en cochinillo asado ven con tus amigos con tu empresa o con tu pareja a probar nuestro cochinillo estamos en Maracena parada de metro anfiteatro reserva ahora tu mesa y seguro que en Navidad repetirás 958 009 019 nuevo corando descúbrelo en sanjón punto es bueno rápidamente vamos a ese podio en fin he entendido que oro creo que en el gran no mereció a nadie pero si creo que que el partido sobre todo la segunda parte de Luis Suárez fue merecedor de esa plata y el portero pues intervino decisivamente para que el español hubiera ampliado el marcador e intentar dejar vivo el equipo en el partido no sé si tenéis alguna opinión al respecto de este de este podio como siempre en estos partidos es complicado es complicado porque cuando en este caso no hay nada y lo de Luis Suárez si estamos un poco todos de acuerdo en el que tiene un nivel superior y está ahí y Maximiliano bueno yo a mí me genera la duda el segundo gol de Raúl de Tomás me genera un poco de duda aunque remata muy bien muy abajo me genera la duda el primero no tiene absolutamente nada que hacer y bueno no es no me gusta nunca que no haya nadie o que haya mucha gente o que falte a mí me parece que independientemente del partido de ayer Maximiliano está ocurriendo algo que no era impensable el año pasado cuando estábamos todos con las manos en la cabeza porque si iba Ruiz Silva es que nadie ha vuelto a hablar de Ruiz Silva este chico ha sido un acierto fantástico pedazo de fichaje y las actuaciones que da Yulo el primer día en el Betis recuerdo un par de de dudas que tuvo pero a partir de ahí en ese mismo partido ha hecho actuaciones fantásticas y me parece un acierto maravilloso históricamente Granada ha tenido mucha suerte con los porteros desde Roberto Atras Verdad Ruiz Silva grandísimos porteros sí 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 que quien sea que son distintos actores tenemos la suerte de conseguir buenos porteros y como tú dices desde el primer minuto exactamente y en propiedad del Granada esto ha sido una gran incorporación una buena incorporación y además como dices todas las sombras que tenía por detrás de Ruiz Silva y aceptándose cada partido más seguro cada día mejor exactamente era tan difícil como la sombra que ha dejado Diego para el siguiente entrenador pues casi la misma en la portería este chico la está cubriendo bien es así bueno pues enhorabuena a todos vamos a ver el gol que le dio la victoria al recreativo de Granada en el campo del Mar Menor ahí tienen el partido de recreativo la situación de recreativo 19 puntos para él 21 tiene el líder Lanucía 18 para el Intercity 17 para el Real Murcia que está en esta competición con la misma puntuación está el Melilla muy bien hacemos una pausa y comenzamos ahora rápidamente de baloncesto y cómo está el baloncesto la verdad es que vimos un partido impresionante en Palencia el Cobirán Granada se plantó en la cancha del líder un líder que no había perdido hasta ese momento y le venció la verdad es que tomó mucha ventaja al descanso y luego la segunda parte el equipo palentino puso toda la carne al asador con una intensidad impresionante de oscuro el Cobirán ahí tienen a la media vuelta una canasta de Brople que hizo un partido impresionante también el jugador de Cobirán David Iriarte también Edu Gatell como están viendo una de las canastas de los primeros minutos del partido gran primera parte del Cobirán luego en la segunda parte había que conservar esa magnífica ventaja que se cosechó en la primera y segundo cuarto y también en el tercer cuarto en la primera parte del tercer cuarto para ir cómodamente al final del partido pero la reacción de Palencia fue impresionante llegó a empatar el partido pero al final la calidad de Cobirán se impuso para que el equipo granadino consiguiera una nueva victoria y tome el liderato de la clasificación ojo pues estuvo a punto de perder el Movistar Estudiantes contra Prat vamos a ver rápidamente cómo está la tabla clasificatoria de esta Liga Leoro con los resultados con los marcadores de la jornada ahí tiene usted la victoria de Guipuzco a contra Palma 9-2-6-5 Coruña ganó a domicilio en Huesca Coruña está muy fuerte una reacción también importante Palencia 80-83 frente a Cobirán victoria de Cobirán 7-0-7-3 victoria de Valladolid frente a Girona 8-7-7-5 Oviedo venció a Cáceres de uno solo venció aunque a domicilio victoria importante de Almanza en Lleida venció a Castellana domicilio en Melilla Estudiantes venció solamente de uno a Prat y Alicante 87-70 se impuso a Juaristi la tabla clasificatoria para que vean líder Cobirán cinco victorias a una derrota exactamente igual que Oviedo Palencia y Estudiantes ya con 4-2 tenemos a Castellón Coruña Cáceres y Lleida con 3-3 Guipuzco a Valladolid Melilla Almanza con 2-4 Alicante y Girona con una sola victoria Juaristi Palma y Huesca todavía sin vencer la próxima jornada que va a ser Cobirán juega mañana martes a las 8 de la tarde Cobirán-Girona 8 de la tarde en la jornada 7 de la edad del campeonato de liga de esta división Leoro el Movistar Estudiantes juega en Castellón un partido no va a ser cómodo está pendiente de los rivales más directos del equipo granadino y se enfrentan entre ellos Coruña y Palencia vamos a comenzar por parte vamos a ver si Roberto Castillo nos da las claves cómo fue querido Roberto el partido de este fin de semana este pasado sábado la victoria de el Cobirán-Granada en Palencia en la cancha del líder cómo fue todo Roberto qué tal buenas noches buenas noches Pedro excelente victoria la cosechada por Cobirán-Granada en la noche del viernes en la cancha del hasta ese momento líder Isi Charger-Palencia que se presentaba al choque como único conjunto imbatido de la categoría y que no pudo sobrepasar a Cobirán un Cobirán-Granada que durante los tres primeros cuartos jugó un excelente baloncesto llegó a dominar por hasta 20 puntos de diferencia y que en el último cuarto supo frenar la acometida del líder en su cancha y se alzó con la victoria y es que los palentinos fueron capaces de enjugar esa bestaja que atesoraba Cobirán pues prácticamente a mediados del tercer cuarto por 20 puntos se fueron al último cuarto con 15 arriba y el último minuto Pedro se afrontó con 78 iguales en el marcador no obstante la sangre fría de Cobirán y sobre todo el acierto de un Pera Tomás que está demostrando ser seguramente el mejor jugador de la categoría hasta este momento no solo en anotación aportando en rebote aportando en creación de juego aportando también en defensa pues le hicieron dominar ese último minuto esas últimas posesiones y a pesar de que Palencia gozó de un último tiro en las manos de Brunberg pues no se llevaron el gato al agua y pudo vencer un Cobirán que volvió a contar con Petit Nian un Petit Nian que había estado arrastrando problemas físicos que no había estado disponible en las últimas jornadas y que fue muy importante para frenar a las torres rivales como por ejemplo un conocido de la afición granadina Bamba Foll estuvo bien en el senegalés pero nuestro senegalés lo frenó bien también supo frenar a Pabelca y al resto de jugadores interiores locales con una intimidación Pedro colocó hasta tres tapones Petit Nian volviendo de lesión eso es muy importante también pudo dominar en el aro rival jugando por encima del aro anotando en la Liux anotando canastas cómodas cerca de canastas valga la redundancia cerca del aro y bueno también me gustaría mencionar la siempre importante y constante labor de Thomas Broglie próximo partido sin solución de continuidad este martes y bueno pues esperemos que ante Vázquez Girona uno de los conjuntos que también ha arrancado bastante bien la temporada se pueda prolongar esta buena racha de juegos de resultados y que Coviran siga comandando la clasificación una jornada más muchísimas gracias don Roberto un análisis magnífico perfecto de lo que fue el partido del Coviran ante el líder que le hace colocarse como líder de esta liga de Europa una competición fantástica magnífica este año hablando del partido de mañana 8 de la tarde Palacio de Deportes esta misma tarde ha hablado de ese partido frente a Girona Pablo Pín el Coviran defenderá mañana por primera vez el liderato de la competición en general veo al equipo bastante bien y bueno sobre todo sabiendo la importancia del partido de mañana porque bueno Girona lleva cuatro derrotas seguidas un equipo que ahora mismo pues está en esta mala racha pero un equipo que tiene talento que en cualquier día lógicamente van a ganar y que pueden jugar bien y para nosotros para sumar otro partido aquí en casa sería súper importante puesto que afrontaríamos el partido contra Oviedo que está igual que nosotros ahora mismo con el mismo balance pues con muchísima confianza y con una idea de intentar separarnos un poco ahí en la clasificación Magnífico muchísima suerte mañana para los hombres de Pablo Pín Pablo Pín que tiene al equipo a punto y en un estado de forma fantástico enhorabuena a todos tenemos una competición muy interesante una categoría extraordinaria esta Leoro de esta temporada una situación general por cierto enlazando con el RACA Granada el equipo femenino que volvía a ganar de nuevo este fin de semana en el Palacio de Deportes un partido que venimos observando durante todo el fin de semana a través de las pantallas de TG7 mano de la Fundación de la Fundación RACA que se impuso a Cáceres en el Palacio de Deportes no falló el equipo de Maribel Piñar de todo eso nos habla nuestro gran especialista comentarista y buen amigo José Manuel Puerta ¿qué tal José? buenas noches ¿qué tal Pedro? ¿cómo estás? bueno pues muy buen fin de semana para los equipos granadinos comenzando por el Coviran la verdad es que una victoria de mucho mérito en Palencia el equipo yo creo que tiene otra cara distinta después de aquella derrota contra Coruña y ha cambiado la dinámica obviamente forma parte del proceso y de la evolución del Coviran que va adquiriendo nociones para consolidarse como equipo pero igualmente quizá el hecho también de la llamada de atención de las bajas de Nian de Cristian Díaz de esa derrota con Coruña ha hecho cambiar un poco la mentalidad y se está viendo un equipo tanto en Guipúzcoa como en Casa Ante Huesca como en este partido en Palencia mucho más consistente y para mí jugando mucho mejor que en esos tres primeros partidos de liga tanto que el Coviran ahora mismo es el líder de la categoría es verdad que hay cuatro equipos empatados con cinco victorias y una derrota pero bueno el escenario es bastante interesante y ahora bueno pues de lo que se trata obviamente es de que el Coviran mantenga esta solidez en el partido de mañana ante Girona que no va a ser fácil pese a que los catalanes llegan en una mala dinámica sobre la liga pues creo que es obvio que está de momento muy igualada el gran favorito es el Estudiantes de esto no hay mucha duda pero bueno pues el hecho es que Estudiantes viene de jugar con los dos con dos de los equipos de la zona baja con uno ante Liraurgi perdió de forma muy clara en el País Vasco hace dos semanas y con el otro el Prat ayer le gana con una canasta de Nacho Arroyo a cinco segundos del final porque el Estudiantes perdía por uno en casa ante los catalanes así que obviamente ahora mismo no da la sensación de que haya un equipo que se vaya a pasear en esta liga recordemos que el primero sube de forma directa y por tanto pues es un factor a tener muy en cuenta del segundo al noveno jugarán playoff ahora mismo el Coviran forma parte de ese cuarteto de equipos que tienen cinco victorias y una derrota junto a estudiantes en el que también está Oviedo y bueno pues la verdad es que un momento desde luego muy bueno del Coviran que además recuperó a Petit Nian ante Palencia que es el otro equipo que está en ese póker de líderes y bueno pues las noticias muy buenas insisto ahora viene una semana también intensa en la que el Coviran tiene que jugar mañana ante Girona y el domingo en Oviedo o sea que bueno si se sacaran dos victorias sería excepcional ¿no? la situación del equipo granadino que como te digo además se ha recuperado a Nian un Nian que el otro día en el segundo cuarto demostró todo lo que es capaz de hacer le da una dimensión distinta al juego del equipo vimos varios intentos de Alioub dos salieron bien uno no salió bien pero esa es una jugada que si no está Nian en cancha el Coviran no hace ¿no? y luego la intimidación puso dos tapones en una misma jugada bueno es un jugador que le ha dado cosas diferentes evidentemente es muy bueno que se aumente la rotación porque hacía falta porque estamos haciendo muchos partidos con pocos jugadores y eso más en esta semana que van a ser tres partidos en diez días se hubiera notado así que muy buena noticia también por ahí y respecto al Raka pues bueno ayer victoria también finalmente más clara de lo que se desarrolló en el partido porque fue un partido que en la primera parte Cáceres siempre iba por delante hasta que empezaron a entrar los tiros del Raka y un factor clave en el devenir del encuentro y es que el Raka mete tres de sus quince primeros triples y acaba metiendo doce de los últimos diecinueve es decir pasa de que el triple sea un auténtico problema y que le tuviera muy atascado en ataque a que se convierta en el factor clave con el que el Raka consigue ganar por doce puntos un partido como te digo muy igualado así que bueno pues muy buena noticia también que Patricia Bennett hiciera un partido de alto nivel que ya le hacía falta porque la valenciana no estaba pasando por su mejor momento de forma y se la vio incluso en rueda de prensa posteriormente bastante relajada en ese sentido y como necesitando ese buen partido y el Raka es verdad que bueno pues se quita un poco de encima la mala noticia de la derrota contra el Barça se pone en el grupo de cinco victorias y tres derrotas pero hay tres equipos marcando un ritmo muy fuerte que son Alcobendas el Murcia el Jairis perdón y el equipo del Barça que están con siete victorias y una derrota así que bueno ese es el ritmo a seguir y ahora viene un partido muy importante para el Raka que juega el fin de semana en Estepona Estepona un equipo que también parece que va para arriba y bueno si el Raka fuera capaz de sacar ese encuentro yo creo que ya va a coger la velocidad de crucero si no pues quizá puedan venir las dudas otra vez así que bueno esperemos que las próximas noticias de los próximos fines de semana sigan siendo igual de buenos para los equipos granadinos que han sido este pasado fin de semana gracias Pedro un abrazo fuerte amigo José Manuel todo un lujo contar con José Manuel todo un lujo contar con el amigo Roberto Castillo grande especialista analizando este deporte que es el baloncesto vamos a hacer una pausa para la policía nos seguimos en nuestro Subaru de Sport Automotion nos tomamos también una pisa que nos puede salir gratis si acertamos el resultado de partido de nuestro equipo en la Fiorentina ahora también con una oferta muy especial sabemos ustedes que la Fiorentina ha contratado un especialista en cochinillo asado usted puede ir con su pareja con su familia con su empresa a tomar un cuarto de cochinilla a tomar un cochinillo entero seguro que va a estar fantástico magnífico tiene unos hornos increíbles la Fiorentina y seguro que va a repetir luego en Navidad ya puede reservar su mesa 958 009 019 escapar perderte todo eso está en tu naturaleza protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra nuevo Subaru Aupac más seguridad más espacio más ahorro más Subaru que nunca la Fiorentina ha contratado a un experto en cochinillo asado ven con tus amigos con tu empresa o con tu pareja a probar nuestro cochinillo estamos en Maracena parada de metro anfiteatro reserva ahora tu mesa y seguro que en Navidad repetirás 958 009 019 bueno nos despedimos ya con varios asuntos en el día de hoy por cierto que mañana les recuerdo que juega el Cobirán Granada en el Palacio de Deportes 8 de la tarde noche frente a Girona un partido que teóricamente es partido asequible para el equipo granadino podemos recordar la próxima jornada para el Cobirán para el equipo de Pablo Pín 8 de la noche como les digo en el Palacio de Deportes de Granada se medirá ante Girona que tiene ese partido Cobirán Granada-Girona también mañana se va a disfrutar el Coruña-Palencia un partido muy interesante el Palencia que ha abandonado la posición de líder después de la derrota contra Granada también mañana se jugará el Almanza-Melilla luego ya pasaremos a la edición del miércoles tendremos el Paz-Talicante Paz-Talicante Guipúzcoa-Huesca el Palma jugará frente a Juaristi Castelló recibirá a Estudiantes también Cáceres ante Lleida Valladolid frente a Oviedo y como les recordaba el compañero José Manuel Puertas el próximo fin de semana también habrá jornada y el Cobirán jugará en el Pumarín frente al Oviedo que va a ser un partido realmente complicado también de nuevo para el conjunto de Pablo Pín bueno además de eso tenemos también las retransmisiones vamos a ir recordando con tiempo suficiente las transmisiones de a partir de este fin de semana en TG7 que lo estamos dando prácticamente todo el sábado a las 7 y cuarto veremos el partido de Fútbol Sala entre el Sima Granada y el Imperial vamos a ver si podría llegar una nueva victoria para el conjunto granadino que últimamente está teniendo la verdad es que bastante mala fortuna a las 11 de la noche del sábado veremos el Estepona Raca Granada de la Liga Challenge femenina de baloncesto será una transmisión no obstante en diferido y el domingo 14 a las 11 y media de la mañana veremos el partido de la Liga 2 Federación la segunda federación entre el Regretivo de Granada Club Deportivo Alcira a las 11 y cuarto el partido en directo y a las 3 y media de la tarde el Granada Femenino que recibirá al Albacete también retransmisión en directo desde la Ciudad Deportiva del Granada que tendremos una mañana y un comienzo de tarde realmente fantástico de retransmisiones deportivas que podremos ver en directo aquí en TG7 y esta mañana en el Ayuntamiento de Granada se ha producido la recepción a tres triatletas granadinos uno de ellos para triatleta que han conseguido magníficos resultados en la modalidad en los campeonatos del mundo de triatlón cross y aquatlón y el nacional de dual long cross celebrado recientemente en Cáceres se trata de José Abril de Marta Lozano y de Miguel García en total estos tres jugadores deportistas han sumado siete medallas tres de oro tres de plata y una de bronce además de un cuarto puesto esta gesta tiene aún mayor valor si se tiene en cuenta que las distintas pruebas se celebraron en un plazo de sólo 48 horas lo que significa un mayor esfuerzo al disponer de muy poco tiempo de recuperación José Abril es para triatleta consiguió tres medallas dos oros y una plata en la modalidad de para triatlón campeón del mundo fue José Abril de triatlón cross y de España en dual long cross además logró la medalla de plata en el campeonato del mundo de acuatlón Marta Lozano se programó campeona de España de acuatlón y se hizo con el bronce en el campeonato del mundo de esta modalidad también participa en la liga provincial en la que está en primera posición en su categoría y Miguel García obtuvo dos platas en los nacionales de dual long cross y tri long cross se hizo un cuarto puesto en el mundial de tri long cross así mismo Miguel García que es policía municipal del ayuntamiento de Granada participa en el campeonato provincial de cross no paralímpico en el que también encabeza la clasificación de su categoría también pone en valor el tema del deporte inclusivo que también nosotros lo tenemos muy en cuenta y que tiene muchísimo mérito porque las condiciones en las que ya en la foto se ven las condiciones en las que hicieron la mountain bike fue tremendamente dura más pues para el bueno el para tri long lo de las tres pruebas pues fue una apuesta de mi entrenador de decir oye vamos a intentar diversificar riesgos y aseguramos yo sabía que el de España así era favorito el del sábado aseguramos la medalla de España que esta y con esa medalla igual te sientes luego más tranquilo de cara y el de la tarde fue un poco una locura el de la tarde de haber hecho sábado por la mañana el campeonato del dual long y el sábado por la tarde el mundial de teniendo el día siguiente en la prueba reina fue un poco locura pero bueno salió salió bastante bien bueno yo en mi caso estoy viviendo el sueño de mi vida porque yo el sueño de mi vida cuando tenía 6 o 7 años era ser policía local ser un servidor público además en mi ciudad en Granada llevo Granada la llevo en mi corazón llevo la policía local de Granada en mi corazón y llevo el deporte en mi corazón con lo cual es uno de los tres pues los tres estamentos los tres pilares básicos de mi vida también soy ejemplo de muchos niños y jóvenes que quieren llegar a ser deportistas de élite verdaderamente para nosotros es una satisfacción y siempre lo estamos diciendo y lo estamos haciendo recepcionar a deportistas de élite atletas de élite aquí en Granada en el salón de pleno en la casa de todos los granadinos en nombre de la ciudad de Granada trasladar el orgullo tan enorme que que tenemos los granadinos y esa satisfacción de tener a José a Marta y a Miguel en el top mundial de unas modalidades que insisto demuestran una diversidad una cualificación tan rica desde el punto de vista físico y deportivo pero sobre todo un modelo de hábitos tan positivos como el de la superación el del esfuerzo y el compañerismo y el trabajo también de forma coordinada que supone el deporte así que enhorabuena felicidades y estamos muy orgullosos de vosotros así es que hemos terminado el programa de hoy nos despedimos con la sonrisa de Dentadent le agradezco la atención que nos han dispensado un día más y mañana seguimos con más asuntas un abrazo fuerte y hasta mañana buenas noches en Dentadent todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Alan Ford rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadent tus clínicas granadinas de confianza Dentadent 100% granadinos 2.990 euros 2.990 euros 2.990 euros Gracias por ver el video.